y este antes que nada también agradecer compañeros al grupo La Fortaleza que la convulco por hacernos parte compañeros de esta su aventura compañeros sabemos que sabemos que es bien fácil este son dos años es bien fácil decir son dos años son los que sean la cosa es la 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 batalla wey las adversidades que se presentan en el camino compañeros porque muchas veces el alcohólico a través de su característica quiere renunciar compañeros quiere renunciar a seguir dentro de dentro de un programa dentro de alcohólicos anónimos y este y entendemos compañeros lo que lo que esto lo que esto significa claro que significa este arribar wey a a un año más en el que se ha vivido se ha vivido de todo wey se ha vivido eh la pinche locura los compañeros porque porque el alcohólico como yo este es bien dado wey a meterse compañeros en en las cosas que se están haciendo bien le buscas el pinche error wey le buscas wey en que es tan mal y empiezas a a meterte en la crítica wey no y un sin fin compañeros de de cosas que se viven entonces es bien pinche fácil compañeros para para el que no está enfrente wey o para el que no es servidor es bien pinche fácil compañeros este un año más wey y la pachanga hijo de su pinche madre y y vienes y te aplazas cabrón y y está bien estoy grabando así y está bien el pedo compañeros el pedo es verdaderamente para para el que está es de haciéndose responsable wey de que estas cosas de que estas cosas pasen y sucedan ¿por qué compañeros de detrás de detrás de que esta de esta puerta esté abierta les vuelvo a repetir hay un chingo de cosas el pinche cachafayas el pinche chismoso el pendejo que se la pasa en el celular en la junta wey y está chingiching de la madre ¿no compañeros? si padre no hay de todo wey no hay de todo pero lo importante yo lo entiendo que lo importante es todos compañeros que hoy por hoy este estoy por mi propio boleto wey porque porque muchas veces te preocupas por el compañero equivocadamente porque en realidad wey hay personas que es que no les quieren caminar compañeros no hay compañeros que les vale madre wey que que están por estar que se van regresan y cuando se van se van labrando como perros wey y regresan y regresan igual wey si padre no bueno ya me dijo por que no se se pasa si ya escuchaste mi chaleco padrino y esas cosas compañeros la verdad es que yo he vivido de todo compañeros el estar este muchas veces el estar esperando wey que que alguien llegue wey y estás en la coordinación y te dan ganas de cerrar wey y te dan ganas de mandar a chingar a su madre y llega el wey que no quieres que llegue pero es el que es el que tú necesitas y el que es el que te necesita pero esas cosas no se entienden compañeros en un principio o sea en un principio cuando mi pinche enfermedad está wey a flor de piel no entiendes esas cosas empiezas a decir que para que a mí no es hijo de su pinche madre yo no pienso bueno es bienvenido en este lugar pero al final final te das cuenta de tu pinche necesidad que tienes otro alcohólico te das te das cuenta wey como hay esa pinche necesidad imperiosa de hablar con otro borracho pues es cierto a mí me dijeron un chingo de veces sienta a mí y habló muchas veces me te suman nunca me contestaron wey pues sí compañeros porque sí se vivió y así se ha vivido no compañeros muchas veces queriendo tener en lleno no compañeros que hay un chingo de gente cabrón y así se vivieron esas cosas a veces es cierto rey ya estamos un poquito chingo de gente cabrón chingo de problemas un chingo de locura hijo de su pinche madre y me decían disfruta cuando son son poquitos wey disfrútense cultiven la amistad hijo de su pinche madre porque esas cosas compañeros muy difícil muy difícil en el alcohólico se da me cae de madre llegas llegas todo pinche recendido todo pinche loco todo es una bola de ujentes wey no crece nadie pero al final al final en tu pinche interior una gran necesidad cabrón de tener un amigo wey alguien que te compren y te extienda porque porque en el caminar de la vida encontraste pura pinche falsedad yo me acuerdo cuando andaba de pinche borracho compañeros todos eran tus amigos todos eran tus amigos más invitabas no padrino más eras la pinche cartera más rápida un chico de amigos wey se juntaban contigo hijo de su pinche madre al pinche extraño te abrazabas wey le decías que era tu hermano te albinabas hasta donde unos pinches besos wey y al final te quedabas sin dinero y te albinabas wey afuera de la cantina tirado nuevamente solo como un perro les decía todo eso se llegó con esa necesidad a mi me dijeron cultiva la amistad cultiva la amistad cultiva esos lazos de amistad wey con los alcohólicos gracias si es cierto compañeros se empezó a hacer de esa manera wey se empezó a cultivar la amistad bueno hoy no les puedo decir que tengo mil amigos pero los que tengo wey pues hay que estar igual de pinches locos y no compañeros de calle madre porque también es bien cierto que dentro de esta madre encuentras cada hijo de su pinche madre pinches fariseos hijos de su pinche madre que te daban una pinche cara cabrón y en realidad te siguen apuñalando no hombre no no digas no digas ya no les hagas caso no les hagas caso pero que cree compañeros usted escrito no puede ser no puede ser no es fácil entenderlas no es fácil entender no es fácil entender wey que tienes que comprender al wey que está más loco que tu hijo de su pinche madre porque es lo real lo real que va a haber wey es más idiotas más loco wey más todo que tu hijo de su pinche madre y eso compañeros o sea se empieza a entender a través del tiempo wey a través del tiempo compañeros porque bueno pues a mí me se cansaron de decir mi hijo de su pinche madre tienes que ser tienes que ser comprensivo y tolerante chilen a su madre wey aparte de que hoy por hoy compañeros se tienen que entender esas cosas tengo que entender que está más y luego más estás al frente hijo de su pinche madre quiero un hijo de su pinche madre y algo con compañeros y este hijo de toda su hijita madre me robó padrino se metió a robar a mi modelo ahí me robó y este pinche cívico el hijo de su pinche madre y ¿qué haces padrino? ¿qué haces? ¿no es ese tipo de objetos? pides la sugerencia ¿no? y se manda a chingar a su madre llévaselos al grupo rescate no la neta si ¿sabes qué? voy a hacer que se ha chingado a su madre vamos a amarrarlo y a la siguiente apalinada me dicen que lo tengo que aguantar para que chingue su madre el hijo de su pinche madre se sube a la tribuna el hijo de su pinche madre no compañeros ¿qué creen? ahí en la pinche calle me encontré una defensa detrás y una batería no y luego me encontré un juego de baño un hijo de su puta madre mi tolera compañeros de ese tipo de situaciones es hombre verdaderamente ¿qué tienes que hacer? una cosa dice la literatura y otra cosa dice tu sentir y otra tu pinche pensamiento ese es el pinche problema calibra las tres cosas güey si se están metiendo con tus con tus bienes güey es en la parte donde les digo a ver si comprensivo a ver si a ver entiende esas cosas al final dicen que alguien las tiene que vivir para que otros se las evite y desgraciada o afortunadamente compañeros siempre es el que está al frente del grupo el que me tocan las culeras güey si o no hija porque lo único muchas veces lo único que has hecho es acumular es acumular tiempo güey pero bueno pues así se ha vivido y este fíjense que en el tema de acción yo creo que es la parte fundamental compañeros no creo es la parte fundamental para la recuperación güey lo que una parte de lo que me estaba diciendo güey si eres eres huésped güey lleno de alcohólicos anónimos son muy grandes diferencias porque un alcohólico un alcohólico en acción güey un alcohólico en acción un alcohólico en acción es en todo momento compañeros un alcohólico en acción güey puede ser dentro del grupo güey allá afuera en el lugar donde trabajes es hijo de su pinche madre porque muchas veces el alcohólico compañeros que ya se siente recuperado deja de de practicar no se hago paso deja de trabajar con otro alcohólico deja de estar en acción cuando eso sucede en mi caso personal personal que crees que empieza a llevar la chingada compañeros me cae de madre muchas veces disfrazas disfrazas tu pinche agonía de pinche falsa alegría muchas veces te ves ahí sentado y estás disfrutando tu junta y quién sabe dónde ven las estés porque compañeros porque has dejado personal yo recuerdo compañeros en la calle de madre cuando me dijeron de libre azul güey yo tenía que estar en acción y la gente así fue un buen de un buen de 24 horas compañeros chingasumado yo veía un borracho en la calle y podía platicar con él y le pasaba el mensaje güey muchos allá ya se fueron compañeros pero esas cosas me cae de madre se sentió una vitalidad me sentía vivo compañeros al ver compañeros cómo llegaba esa gente güey cómo llegaban derrotados cómo llegué yo cómo se alivianaban pero llega el momento a través del tiempo compañeros que se dejan de hacer esas cosas ¿por qué? porque te pones a ver que ya viene atrás es que eso ya le toca nuevo le toca que acaba de llegar muchas veces no es porque estés convencido de esas cosas muchas veces es porque lo escuchaste de alguien más cabrón que no quédese mucho hijo de su pinche madre ahora que hagan que lo hagan los que vienen atrás chingas a tu madre si la junta si la junta de ahorita es para hoy ya mañana tienes que tomar otro hijo de tu pinche madre yo me entendí esas cosas compañeros yo me enganché yo me enganché bien machín güey chiste su madre este a ver pues ya está fulano en el grupo sultano ya te sientes padrino hijo de tu puta madre no eres padrino ni de bautizo güey y te das la chida y te das la chida no compañero chiste su madre vamos de vacaciones y te vas dos años ¿no? y es lo más triste que pueda beber un alcohólico güey ¿qué crees? andando borracho sin beber hijo de su pinche madre normalmente las pinches actitudes güey de un pinche alcohólico compañero de un pinche borracho este activo nada más que sin beber el cafetero chiste su madre el pinche cafetero culero güey y este no es cierto padrino no es cierto no es cierto bueno ya me digo que si es cierto un salve de los cabros y cuesta esposa oh madrina y este ya está presentando esta madre estábamos de que estaba bien pinche secototote y es que si se me fue la arena quedó que lo voy a agarrar el video así que no lo entendemos ya que pasó que pasó que no que no el pinche coordinador no tiene derecho a hablar padre no se está coordinando padre no que pasó estamos en las vacaciones y este y me la vertí hace un rato un compañero les decía el cafetero del pinche un compañero les decía te la va la chida güey este no pasa nada pinche pinche pinches actitudes alcohólicos les decía sin bebé y no mames lo más culero es lo que más empiezas a a desmadrar fue lo que desmadraste principalmente güey en tu actividad o sea la familia hijo de su pinche madre y me cae y te empiezan a reclamar y como cuando llegaste alcohólicos anónimos pues no chingues si antes bebía antes era bien pinche culero faltaba la casa llegaba borracho llegan esos pinches pensamientos nuevamente y me quiero engancharle ahí compañeros yo no sé mi mujer este mejor me digo está estallando porque no me ha mandado a la chingada güey no lo quiero compañeros la bañanza es dulce mira mira dice que sí ¿por qué? no lo toqué así ha querido así ha querido todas han querido así son todas las de los alcohólicos y este y les hacen recarón bien machiste y te vienes a perder compañero sea la responsable yo soy medio responsable de un grupo te empieza a valer madre güey y chingan a su madre este pinches alcohólicos malagradecidos porque siempre esperas siempre esperas pinche alcohólicos te digo que des desinteresadamente siempre esperas güey que se te remunere siempre esperas que lo que diste te lo regrese nunca a mí nunca me han metido ustedes compañeros siempre me hablaron con la verdad yo a través de mi pinche necedad de mi de ingobernabilidad yo no quise hacerles caso compañeros y llegó el pinche sufrimiento güey si o sea me alejé y pasaron situaciones personales familiares güey delicadas y esperas la pinche llamada de un borracho esperas que 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 qué tal el hijo de su pinche madre qué onda güey cómo estás güey este qué pasó si no te has rabinado de su puta madre los pinches alcohólicos sí llenan su madre güey sí o sea tú te has desesperado hace de cada horas tiempo dinero y después hijo de su pinche madre y y el pago que tú esperabas era lo mismo no alcanzas no alcanza a vislumbrar el pinche alcohólico compañeros que el alcohólico que está ayudando muchas veces el pago güey el pago no es en términos de lo que tú dices hijo de su puta madre muchas veces tu familia cabrón está en paz están tranquilos no están enfermos hijo de su puta madre esas cosas no las alcanza a saber tú quisieras porque bueno yo tenía la pinche mala costumbre compañeros de 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 comprar amistades porque esa es la verdad yo quise hacer lo mismo dentro de alcohólicos anónimos y tráete la rachera y tráete los vistas y hay un pendejo de Jorge hijo minga su madre y él y él y él y cuando te distira no está mal güey no está mal que eso haya sucedido porque al final al final se tiene que entender se tiene que entender que no puedes ser dependiente compañeros del ser humano no puedes ser dependiente de otro pinche borracho igual que tú dice ahí que tu única dependencia debe de ser Dios algo bien difícil de entender compañeros me cae de mal en mi caso personal muchas veces dices que si lo entiendes pero al día de hoy no lo has comprendido y menos lo has vivido hijo de su pinche madre todavía te sacas de onda güey porque te sacaron la lengua en el grupo porque porque en la calle todavía ves alguien que se está riendo y piensas que se está riendo de ti güey ya pinches emociones compañeros que al día de hoy con las 24 horas que tengo compañeros me ha sido difícil entender esa parte entender güey que pues que que aquí no hay buenos hijos de su pinche madre que aquí hay puros igual que tú o peor güey y lo que tienes que hacer es aceptarlos y quererlos pues como son güey han tenido que pasar muchas cosas compañeros muchas pinches cosas pues que no han sido agradables fíjate ahí en el grupo había un camarada que que chameábamos a madre y yo compañía del planeta y y hacíamos la chamba bien chico en los ojos somos cuarto quinto paso y muchas veces nos vimos solos en un trabajo compañeros de una experiencia y y me decía que vamos a hacer padre nos pongas a rezar güey porque compañeros porque al final al final yo entendía que el trabajo era ser a Dios compañeros y muchas veces fueron así muchas veces nos vamos a compartir y machín hijo de su pinche madre te decía te decía ya sientes que eres el padrino ya ya escuelé ya escuelé te pasó un puto el padrino ya escuelé este güey este ahora ya que se empieza a privar de él yo me voy con mi familia voy a china a ver la televisión pinche pata de pelo ¿qué más dina? por ahí por ahí por ahí pinche pata de pelo para infalecer para infalecer un padrino ojo a la pinche vida me ha gustado la pinche calle es mentira que me vive con mi familia a ver la televisión pinche callejero pinche chismín hijo de mi puta madre al final al final está ahí ese güey en el grupo ya sabe qué pedo ya lo enseñé bien y en un día sabe qué padre no quiero hablar con usted ¿ahora qué güey? no pues la neta este ya me dijeron que me vaya a abrir mi grupo ¿qué tal mamá de hijos de mi madre no yo pobre pinche responsabilidad de jugar mi madre no tanto porque se acuerdan hijos de su mano es cierto si ya había los chingones de amistad compañeros y ¿cómo cree? si aquí tiene el grupo si aquí este ustedes el que lo está dirigiendo güey si usted está de frente ahorita ya tomé la pinche decisión y este y un buen día compañero ya me llegó el güey y se fue a abrir su grupo güey y te resientes ya te resientes hijo de su pinche madre cuando deberían ser al revés chingas su madre se fue a abrir otra fuente de vida va a tener que vivir sus propios procesos pero nuevamente pues te sientes decepcionado y traicionado compañeros porque seguía seguía siendo dependiente de las emociones de los demás seguía siendo dependiente del ser humano compañeros pero les decía al final pues también también era en la parte compañeros que resolvíamos las brocas y nos apoyábamos pero al final pues tú le tienes que seguir solo ¿no compañeros? dice dice que joven es en acción o sea aquí joven güey este joven adolescente adulto viejo como quieras si no te pones en acción es el pinche ejemplo sencillo compañeros nosotros somos como el agua hijo de su puta madre si te quedas estancado te vas a empezar a podrir hijo de su pinche madre compañeros cuando son problemas no se te caiga el horror me caiga el madre esa es una gran realidad esa es una gran realidad el alcohólico compañeros a donde se pade a donde se pade a donde se pade y a donde esté tiene que estar en acción güey a donde se pade y en donde esté grávatela güey todo como que se pade a donde se pade güey no se pade jajaja tiene que estar en acción compañeros y es tan de tu cama madre que se pade el madre güey que cuando yo volví a retomar compañeros piensa si a ti te digo güey cuando yo volví a retomar muchas cosas empezaron a acomodar mi mujer a veces vamos al grupo así y se hacía tarde se reencabrona compañeros ya que pinche tarde este ya poco esta hora vamos a ir al grupo y tiene razón tiene un chingo de razón porque hoy por el compañero se me ha querido olvidar se me ha querido olvidar güey que yo ya estoy viviendo tiempo extra se me ha querido olvidar pues que yo ya debería estar muerto que si no me pongo en acción pues no estoy lejos de queso básico de si puta madre muchas veces no físicamente compañeros no físicamente no existe la muerte pero todo es bien cierto que lo vas a andar güey como pescado de la vida muerto con los pinche ojos con los pinches ojos abiertos o con la pinche paleta payaso con la pinche madre con la pinche sorpresa y el palo bien atravesado compañeros esa es la pinche realidad esa es la pinche realidad esa es mi realidad compañeros dice ahí que no hay nada que garantice más la sobriedad que el trabajo con otros compañeros de una o de otra manera de una o de otra manera hijo de su pinche madre no es difícil compañeros muchas veces a mi se me quiso empezar a ser difícil a mi me dijeron únicamente güey pues compárteles tu pinche historia únicamente diles como eras lo que te aconteció y como eres ahora güey es una pinche gran realidad compañeros muchas veces ya quieres ya quieres o te quieres avergonzar de tu pinche historia güey muchas veces aún en una tribuna dejas de hablar con tu pinche verdad muchas veces te enmascaras y ya te sientes bien bueno cuando la verdad la verdad del alcohólico siempre grandicará en lo más recóndito güey de lo oscuro de su mente compañeros tus pinches cosas no las quieres aceptar güey no las quieres aceptar se ha vivido de esa pinche manera güey la enfermedad muchas veces de una de otra manera me han querido abrazar compañero la pinche locura güey los pinches todos los efectos de carácter compañeros principalmente la pinche la pinche locura muchas veces estar bien un pinche un rato y al otro al otro rato ya estás de la chingada y no encuentras una pinche razón porque compañeros porque no te has puesto a practicar hacer un acto en el momento en que te pusiste mal dice ahí en la literatura una pregunta en el nombre porque no me acuerdo pero si dice de hacer tu inventario diario güey de hacer un análisis en el momento en que te pusiste neurótico y loco hijo de su pinche madre lo más sencillo para pinche alcohólico si está loco pues quiere ponerse más dejos de hacer un alto compañeros un análisis cuál fue la razón y muchas veces la pinche razón es porque una pinche mosca se te paró en tu cara güey esa es mi pinche verdad compañeros me cae de madre muchas veces cosas insignificantes que me han hecho armar una guerra en mi casa muchas veces esas escenas que yo he llegado a mi casa esas escenas agradables compañeros que está mi familia están cenando o comiendo de poca madre están echando desmadre y se echan unas pinches risotas empezando por mi vieja hasta mi chavo más chico cabrón y esas cosas no me gustaban yo recuerdo como llegaba y veía esa escena y me sentaba cabrón y empezaba siéntate bien güey come bien comes como un cuerpo tú no padre no y empezaba con los chavos y yo veía esa pinche escena como se levantaba uno y se iba de la mesa güey y se levantaba el otro y se levantaba el otro y nada más quedaba mi vieja y se me quedó yo veía que ya también quería irse güey me acuerdo ese pinche día que se levanta y veis ya tienes suficientes dos días voy allá arriba a los segundo piso güey y te quedaste solo hijo de puta madre me quedé solo compañeros me quedé solo hijo de su pinche madre hoy por hoy ya no es así güey pero muchas veces la característica mía fue de esa manera compañeros hoy por hoy hoy por hoy trato de ser diferente hoy por hoy trato de ser verdadero compañeros trato de 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 estar con ustedes lo más que se pueda no me importa la pinche corriente que sea güey yo donde me ponga bien ahí voy hijo de su pinche madre no como ayer güey yo puro cuarto y quinto caso puro cuarto y quinto paso padre yo no me puedo ir a papá mi espelda pinche la finalidad y el objetivo se salvó pinche borracho güey yo con esto los comparto comprenme cuatro gracias gracias